El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con este grupo. Tercer caso, que tiene que ver con la generación de políticas que combatan la desigualdad, es un tema particularmente relacionado con pornografía infantil a través de redes sociales, particularmente en el caso de Facebook. Una menor de edad fue engañada para efecto de enviarle a un sujeto fotografías de ella desnuda y semidesnuda, que él se dedicó a comercializar a partir de la red. Se logró localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias al que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima. Este personaje recibía space y recibía depósitos en efectivo en sus cuentas para la transmisión y venta de las fotografías de la menor. Queda de mencionar que tenía una operación, una tipología para extraer de manera directa y de manera inmediata los recursos en efectivo y poderlos utilizar a partir de otros instrumentos del sistema financiero. En su conjunto, estos tres casos señalan la voluntad del gobierno de México de combatir con acciones claras los problemas que aquejan a las mujeres en el país a partir de la utilización de la inteligencia financiera para generar casos y poder llevar a los responsables ante los tribunales. Estamos convencidos de que una de las partes centrales de la transformación de México tiene que ver con dejar las políticas de simulación y generar conductas que permitan cumplir, hacer cumplir las reglas del Estado constitucional de derecho.